Hola que tal gente como estan? Bienvenidos a este nuevo video que como ya le dieron en el titulo Pero que hay tantas cajitas Estas cajas son casi Y son de comida, no hay experimentos ni nada No, no, por suerte esta vez yo no voy a cocinar nada, solamente tenemos que freir, hornear o poner en el horno Pero de ahí yo no voy a meter mano, no voy a hacer experimentos ni nada Que es lo que nos hemos mandado hacer hoy día Hoy día hemos ido a como 4 supermercados, hemos ido a metro, plaza vea, totum, ah hemos ido como a 5 Wom, plaza vea, totum y bueno y todos los que hay Y encontramos todas estas cosas Exactamente, acá tenemos esos bocaditos que tu ves ahí congelados y dices Ay, valdrá la pena porque baratos no son No son No son Una, osea tu siempre pasas, tu mamá te manda ahí a comprar verduras para la sopa en verano Exacto Y tu siempre ves la refri de estos congelados y ves cosas buenas Enrollado primavera, shumai, minpao Y siempre esta la pregunta, valdrá la pena? Ah, osea realmente sabrán rico Bueno Que tal será? Exactamente David, tu alguna vez has comido uno de los que están aquí presentes? He probado los shumai pero hace tiempo, ya no los comió Yo he probado el shumai pero de la marca Wom Ah, no, nosotros probamos shumai de esta marca pero como dice David hace tiempo, osea nosotros estábamos en el colegio hace... Ah, la verdad es como tu en el colegio mas o menos ahora sí hace unos años Todavía no se inventaba la tele Así que vamos de una vez a la preparación de esto que tenemos aquí En su variedad hemos encontrado muchos tipos, osea de comida como que de bocaditos chinos De bocaditos chinos hemos encontrado dos marcas, que es la de Wom y la de Deli Freeze Creo que también había de todos tus bocaditos chinos Creo que sí, lo que pasa es que algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención Es que los mismos supermercados tienen sus propias marcas de bocaditos Es verdad, osea también tienen otras cosas, osea puede ser como que salsa de ketchup, salsa de mostaza O un montón de cosas que el mismo supermercado tiene Como pueden ver en las imágenes estamos abriendo los paquetitos En este caso estábamos abriendo primero lo que es el enrollado primavera Y lo que nos percatamos es que el enrollado primavera vino pero ya como que explotado Vino desecho, estaba un poco aguado Parecía que tenía calor Sí Y a la hora de hacerlos Creo que parecía literalmente parecía como cuando en verano a Ariana se quita el calzón La nariz se queda bien chorreada Puta chaco Sí, así estaba el huelito chorreado, el tequeño El tequeño, perdón El enrollado primavera estaba así ya todo destruido como el ano de Eli ¿What? Y de ahí ya lo pusimos todo en un papel absorbente Pero bueno Así quedaron Así quedaron Así que estos van primero Van primero Bueno chicos, así quedaron Parece que fueron a la guerra y se ensuciaron la cara Ahora sí, vamos a probar para ver si realmente O sea, mira eso, no tiene ya ni relleno Vamos a probar De sabor está buenazo De sabor está muy bueno ¡Mmm! ¡Mmm! No hay que juzgar un libro por su portada Bien decía mi sabia madre Miren esta cara Pero en el fondo eres buena persona Yo le pongo un 8 De sabor está bueno, pero de aspecto obviamente se ve terrible Pero de sabor le pongo un 8 Yo también le voy a poner un 8, la verdad es que está muy bueno No le pongo un 10 por lo mismo que fue tedioso hacerlo ya que se salió el relleno O sea, se pegó Quiero pensar que de repente nos tocó una caja donde justo esos enrollados estaban aguados Quiero pensar Hoy estaba vencido Pero sabía muy bien Lo comprenden en remate, sí sabían eso, ¿no? El 50% de descuento Lo comprenden donde están las cajas golpeadas y nadie quiere Le pongo un 8 también Ahora vamos con el siguiente, Eli, ¿con cuál vamos ahora? Vamos con los Shumais Ok, vamos ahora con el New Shumais Shumais Muy bien, acá tenemos los Shumais Son dos Shumais, pero sí, son chiquitos Vamos a probar de una vez, antes que se enfríe Uy, justo, mira, la garra agarró dos La garra agarró tres La garra agarró tres Es un nepe ¿Y yo por qué agarro uno? Bueno, la garra de que era así, pues Vamos a probar No hay pierde El sabor está bueno también, ¿eh? Yo le pongo un 9 No está para nada mal No está para nada mal Mira, está bueno pero no mal ¿Cuánto cuesta esta caja? Me agarraste las tetas Me agarraste las tetas, fuerte Creo, creo, creo que está algo de 12 soles, 15 soles, más o menos Sí, está bien El precio está súper rico Está bien, para hacer un bocadito chino que es Shumais Los Shumais cuestan, ¿ah? Los Shumais son caros Pero este es el Shumais de pollo Había también de cerdo y mixto Nosotros compramos el de pollo Pero no, de verdad, está bueno No está para nada mal, ¿ah? Te lo juro, por Dios, que no está para nada mal Vamos ahora con el siguiente Bien, chicos Ahora vamos a probar las empanadas de ají de gallina No me gusta a mí la ají de gallina ¿A ustedes? A mí sí me gusta No soy muy fan, la verdad, del pollo de siria chao Quiero decir que si mamá ves este video No nos gusta No, acuérdate que ese día que no quise comer me metió un cachetaba Ah, bueno, está perfecto, no lo he metido, la verdad yo le hubiera metido 5 Yo quiero acotar una cosa Hemos terminado de hacer las empanadas y no saben nada como en su presentación Porque acá yo veo unas empanadas chiquitas Como las nalgas ariana Exacto, chiquitas, gorditas y doraditas Ahí como pueden ver, estamos sacando el envase, estamos haciendo todo Pero el producto final ha salido pálido ¿Cuál es la nalga de Eli? Tal cual, las nalgas de Eli Bien, chicos, miren como quedaron las empanadas Pero bueno, estas son las empanadas de ají de gallina Así que vamos a probarla ¿La partimos a la mitad? Sí Yo me voy a comer una dejo solita, ¿eh? No, yo sí que la voy a partir porque... Oh, sí, tiene bastante relleno, ¿ah? Bien, chicos, este es el relleno, así que vamos a probar de una vez Vamos a probar la de ají de gallina La verdad es que el pollo se ve más seco que tu comida La otra vez ari hizo con chesa la parmesana Ah, ya, ya, ya Me he tratado de mantejillo Está buena y sí sabe bastante a ají de gallina O sea, tú dirás, obvio pues, Ariana, porque son de ají de gallina Sí, pero hay productos que dicen, no sé, pues, este... Con sabor a lomo saltado Y sabe a todo menos a lomo saltado Y más que nada porque son comidas congeladas Pero, punto a favor, que sí está buena Está buena El punto en contra es que sí Sabe de ají de gallina, pero... No me aloca No me aloca Bueno, yo como no soy fan de la de ají de gallina Yo no las compraría ¿De qué eres fan? Del puré Una empanada de puré ¿Qué? Una empanada de puré te preparamos De casito con choclo, por favor Vamos a darle puntuación hasta aquí a todo lo que hemos comido A los yumais, ¿cuándo le dan? Le voy a dar un 7 Yo le doy un 9 Yo le voy a dar un 8 Las empanadas de ají de gallina, ¿cuánto le dan? Le voy a dar un 6 Yo le pongo un 7 porque estuvo seca, pero el sabor estaba bueno Yo le voy a poner un 7, estaba bueno O sea, yo te voy a decir, a mí no me gusta el ají de gallina Pero ha estado buena, sabe ají de gallina, pero el contenido ha estado seco Es más, Eli se dio cuenta de que a nuestra empanada todavía le faltaba unos 10 minutitos más en el horno Y eso que lo habíamos dejado como media hora Lo habíamos dejado más tiempo, incluso del tiempo que indicaba la... O sea, que si hubiera secado más el pollo, se hubiera terminado de... Tal cual Justamente le comentaba a Eli de que, sí, efectivamente, la masa estaba un pelín cruda Pero si lo hubiéramos dejado que se cocine en su totalidad, el pollo se hubiera terminado de secar Es como tu comida, pero sí, feo Claro, la comida de nene es seca y salada, es como un charqui Yo no los voy a pagar este mes, están bien... Ahora sí, vamos con la pizza 4 quesitos biseta Vamos con ella Biseta 4 quesitos Bíblica No, 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 no Vamos con ella ¡Bienеровé! No recuerdo el precio. Estaban las dos pizzas por 16 soles. Para ser una pizza congelada, yo creo que es un poquito cara, ¿no? Yo estoy un poquito caro. Sí, además que el producto y todo eso... Está muy buena. Está bien rica. Dejé de ser sincera, le tenía cero fe. Fundación. Yo le voy a dar un 8. Yo le doy un 6, porque está buena, pero... Claro, tampoco es que tú digas mía loco y si la veo la compro. Claro, pero los productos congelados son encerpeos. Ajá, exacto. Y eso está bueno. Está buena. Le voy a dar un 7, me voy a poner el intermedio de los dos. Porque los dos tienen razón. Igual están ustedes para ver este video. Para primero, nosotros nos arreglamos por ustedes. Así que ustedes ya van comprando a la de uno. Claro, o sea, si nosotros decimos, mire, este producto es muy bueno. Y tú vas y lo compras y dices, oye, sí, de verdad, está muy bueno. Chévere, porque coincides con nosotros. Si tú compras y sabes que, Ariana, no... Por ejemplo, así no hay pierde, ¿no? Si ves este video, pero si no lo ves... Claro. Ya después no digas, ay, este, estuvo malo y yo lo vi en su video. No, no, no. Claro, nosotros estamos bien. Tienes que ver este video primero. Y si la ves caminando por ahí, se la quede feliz, pero... No es así. No es así. Así que, por favor, ve este video, compártelo. Si va a comprar cosas congeladas, no la pases mal, pues, ¿no? Que muchas veces se nos antoja como que algo para hacer nosotros en casa. Sí, pero tú no haces nada, pues. Tú solo compras. Tú dices, haz, 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 pero no compras. Este video sería para Diana, por ejemplo. Que no hace nada, pero le provoca todo. Oh, eso es muy cierto. Es una frase muy cierta, Eli. ¿Para qué? Ahora vamos con el minpado dulce. Yo no he probado minpado dulce. Yo tampoco. Yo tampoco he probado minpado. Siempre he probado el salado. Mira, hay que hacer una cosa. Matar dos pájaros de un tiro. Hay que tener el dulce y el salado. ¿Te parece? Mira, acá te dice toda la variedad de bocaditos orientales que tiene. Tienen guantán. Ah, Silvi. Que también vimos los guantanes. Pero decimos, no. Sí, sí. Guantán, minpado dulce, minpado salado, minpado especial, que eso no lo vimos. Ese tampoco lo vimos. Sumay de pollo, sumay de cerdo y enrollado primavera. Hemos comprado su gran mayoría. Y si ustedes quieren que hagamos una receta de guantán con la que hemos visto aquí abajo en los comentarios, ¿no? Este es el dulce y este es el salado. Mira, déjame decirte que no se ve como en la imagen el dulce. Este es el minpado dulce. Miren como es por dentro. Así que vamos a probarlo de una vez. Y este es el minpado salado. Bueno, el clásico. Así que también vamos a probarlo. Espero que no haya salido nuestra conversación previa. No, tuvimos una conversación muy seria. Estaba hablando con Mariana sobre sus problemas. Muy bien, vamos a probarte. Ya, cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca. Qué fuerte. Es dulce. ¿Qué es el relleno? El relleno. Qué bueno que preguntas si tan solo tuviéramos la caja. Ok, no decía. Lo recomendable yo creo que puede ser de frijol colado. ¿Colado? Vamos a probar Sí, es de frijol colado Muchas gracias Pero no No me gusta No me gusta No La textura del relleno es arenosa Ya de por sí en la masa No Thank you, next Bueno, sí Vamos con el mimpavo salado También déjame decirte el relleno El relleno es miserable, ¿ah? Parece que lo ha hecho Ariana Parece que como tú Eso iba a decir Sí, yo también estaba esperando eso, ¿ah? Yo también estaba esperando eso, ¿ah? A mangiare A mangiare Muy bueno Sí, está bueno, ¿ah? Cuando paramos un antojito Los compras, te vienen dos Para un antojito de mimpavo totalmente Está bueno A este yo le doy un ocho Nueve Chicas, esa ponte que se viene el torrencial, creo, ¿ah? Al mimpavo dulce yo le voy a dar un dos Es cuestión de gustos A mí me gusta mucho el salado Y para hacer este congelado Está bueno Pero dulce El salado a mí me ha gustado mucho Creo que lo volvería a comprar Yo también lo volvería a comprar A mí el salado me agradó bastante Muchísimo Me recuerda a un lugar Donde íbamos a comprar Los auténticos mimpavos Si no hubiera pandemia, chicos Yo me meto hasta el poto De un hueco de un loco ¿Tienes alguna cosa planeada? Un fetiche que cumplir Tengo miedo de volverme loquita No ven niños No ven niños No ven gente comiendo No ven gente comiendo Los verdaderos point que teníamos del mimpavo Que nunca hicimos Para Dios Ese mimpavo era un almuerzo Era un almuerzo Porque también costaba También costaba como 17 soles Cada mimpavo costaba 17 soles Y tú dirás Ay Elena es que tú también Te vas a comer al lugar No Escúchame Este lugar Si te digo dónde es Se te cae el calzón Pero vamos a ver si hacemos ese point del mimpavo Porque también valgan verdades Solamente hemos probado un tipo De repente podemos ir y probar todos Porque ese que hemos probado Es como la estrella del lugar Escucha La verdad es que es muy rico Muy 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 rico Y además bien Ese lugar vende un montón de bocaditos chinos Un montón De verdad Te lo juro En serio Vamos con las dos empanadas de Wong Que es la de carne Y la empanadita de ricote con paquichano ¡Gracias! Yo quiero hacer una coca piccola Piccola chiquitica La piccola de la vi Y corto Esto si me ha sorprendido Porque la de ricote con paquichano Sí, sí, sí Sí se ve mucho como su caja Se ve tal cual Sí se ve tal cual Se ve como el ajojolí dorado O sea, tal cual Tal cual, tal cual La de carne le ha faltado un poquito Un poquito, un poquito Tienen 16 empanaditas En cada una Solamente que aquí alguien se las comió Mientras salían del horno Yo no sé qué fue No recuerdo Bien, chicos Acá tenemos las empanaditas Tenemos la de carne Y la de ricota Que son de La de ricota con paquichano La de ricota con paquichano Puede ser de ricota esta Y ahorita que estamos hablando En italiano Quiero mandarle un beso enorme A mi madrina de Italia Que nos ve Que él la ha conocido Nos conoció Un beso, madrina Espero poder ahorrar lo suficiente Antes que me muera Para poder volver a verla Es exagerada Es que es caro Pues a ver, vete a Europa ¿Tú te vas a Europa todos los días? ¿Tú te vas a Europa todos los días? ¿Tú te vas a Europa todos los días? Sí, sí, sí No nos pagan Madrina, quiero darle un beso enorme I love you Bien, Eli Entonces, ¿con cuál comenzamos? La de ricota Porque quiero que esté ricota Ricota Estar michano A mí se me gusta Porque tiene un montón de relleno Está muy buena A mí se me gusta Porque tiene un montón de relleno A mí me gusta Porque tiene un montón de relleno Está buena Pero tal vez un poco seca Sí No está mala Pero está como Igual como la de ají de gallina Un poco seca Ahora vamos a probar Con las de carne La de carne Vamos a probar La masa tiene una textura muy buena De sabor Está un poquito bajita Las dos han estado buenas Pero si tuvieran que elegir ¿Con cuál se quedan? La de carne Yo me quedo con la de ricota Yo me quedo con la de la ricota Pero Vamos a hacer así Cuando hacemos versus Siempre hacemos nuestras funciones Me quedo con el relleno De la de ricota Con la masa Ok, ok, ok Porque como dice David La de carne La masa está buenaza Pero Su relleno no está muy bueno Claro Yo por ejemplo Este Yo esto también tienen que tenerlo en cuenta Y no sé si ustedes vayan a coincidir conmigo Pero las empanaditas Cuando tú las sacas Y las pruebas ahí mismo Tienen un sabor Y cuando las dejas enfriar Tienen otro sabor Ya, pares tus nalgas Vamos a limpiar Estos así Por ejemplo Las de ricota Ahorita que las hemos dejado enfriar Están hasta como un poquito más crocantes Están ricotas Están ricotas Pero sí O sea, es un poco seco propio Del queso que tiene Pero están buenas Yo sí las recomendaría Yo le voy a dar un 10 A mí sí me ha gustado Yo le voy a poner un 7 a esta Y un 5 a esta Yo le pongo un 6 Y a esta le pongo un 7 Ya me han hecho sentir mal Voy a ponerle yo un huevo Bien chicos Ahora vamos a probar las diosas Ya vieron como las hemos hecho Así que Falta probar Vamos de una vez Oye, pero ¿Qué? David, tú las hiciste de una forma diferente Porque las instrucciones dicen Fríelas O ponlas a hervir Pero David de hecho Es una forma en la que de verdad Queda muy bien David, puedes comentar Como las has hecho O quieres reservar tu secreto Mientras que pasamos las imágenes De cómo las hiciste Como yo ya había visto antes Cómo se hacían las diosas Y también habíamos hecho Dim sum En México Que también está en el canal Ahí está Había visto esa técnica De primero freír la parte de abajo Y después ponerlas al vapor Con un poco de agua En la misma sartén Y se hacen ¿Qué? A los 15 minutos 20 minutos Y ya está listo Exactamente Lo que se Y si primero fríes la parte de abajo Luego puedes gritar Que vive Perú 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 Pero las diosas japonesas Igual que vive Perú Perú Igual ya vieron como quedaron Pero ahí está Miren Muy bien Acá tenemos las diosas Pero también es un bocadito Que no es para nada barato Para nada barato Así que Vinieron 15 Vinieron 15 Pero ahí se comió 3 Vinieron 15 Acá solamente hay 5 A probar Ustedes ahorita ya están recontroladas Pero Están buenas Muy buenas No, la verdad es que Las diosas están muy ricas O sea Del sartén al plato Muy buenas Y no que ahorita estamos en la interferie Porque quisimos aprovechar Sí, de verdad Hay un viento Y está empezando a llover Yo les pongo un 9 Yo también les voy a poner un 9 Es un bocadito Que de verdad no hay pierde Y si lo hacen como David lo hizo Ahí están pasando las imágenes Les va a quedar muy rico Yo les voy a poner un 8 Y sabes qué Le voy a poner 8 Porque cuando tú compras estos bocaditos Te corres mucho el riesgo De que realmente sean muy malos Sí Pero acá con el antojito Pucha, de verdad Sí está súper bueno Y además que vuelvo Y repito Todo lo que es comida así No es para nada barata O sea, tiene su costo Y tú dirás No, que por ese precio Me voy a comer nosotros Mira, ahí están Te decimos que están ricos Allá tú Si lo quieres probar con nosotros Y coincidir Eventualidad Exactamente Igual tienes una variedad Inmenza de bocaditos Como has visto Por favor Etiquétanos En nuestros Instagram Que están aquí abajo Para cuando lo compres Etiquétanos para también ver Que también has comprado Los productos Y a ver si coincidimos O no En algunas opiniones ¿No? Claro Vamos ahora con las empanadas Mixtas Muy bien chicos Como pueden ver Hemos comprado Un montón de empanadas Tenemos las empanadas Que son mixtas Vienen 15 empanaditas Así que vamos a probarlas Inmediatamente Para ver Están tibiecitas Están salidas Hace poco del horno Están feas Se sienten bien rellenitas Tienen un sabor Medio dulcezón ¿No? Eso soy yo No, sí, sí, sí Se me ha quedado Un poco de comida En el diente Oye, están buenas No están para nada males Están muy buenas Yo le voy a dar un 8 Yo le voy a dar un 7 Yo le voy a dar un 8 Bien chicos Acá ya tenemos Los tequeños Estos tequeños Bueno Todo el mundo Conoce los tequeños Pero estos tequeños Son singulares Porque tienen una manera Una presentación Muy distinta Es como que En una masa Más hecha Más gruesita Y más hecha mano Si ustedes quieren Que nosotros Hagamos esta clase De tequeños A ver tú Ya no nos estás comprometiendo Sin habernos coordinado Tú ya nos comprometes A hacer cosas A veces en las ideas Que damos Decimos las ideas Y tú dices No, no Eso no Mira Ariana le puedes decir Hay que probar Todos los caramelos No, mejor eso no A la media hora Dice Oye Si probamos todos los caramelos Esa es una muy buena idea Así es Te roba tus ideas Muy bien Entonces acá tenemos Los tequeños Y vamos a probarlos De una buenísima vez ¡Suscríbete al canal! Bien chicos Acá tenemos Estos tequeños Que parecen suri De verdad Están bien gordos Y gruesos Parecen mis dedos Sí, la verdad Es que sí Como podemos ver Ahí él está comparando Su dedo con la masa Yo le pongo un 8 Está bueno Yo le voy a poner un 10 Porque me hace acordar mucho A unos pequeños Bueno Es que no se llaman pequeños Sino que se llaman deditos De donde yo vengo Que es manta En manda Hacen la masa Nosotros sabemos hacer la masa Pero eso sí Es bien laboriosa O sea En serio Es bien tedioso Pero me hace recordar mucho A eso La masa El queso Todo, todo, todo Yo le voy a poner un 10 Porque está muy bueno Está muy rico Y porque me hace acordar Yo quisiera estar Y te estás El más rico Es un lugar Para mí Yo sí tengo que decir Que siempre que pasaba Por la zona de congelados Más que nada Era lo que miraba de zapa Porque no Nunca he comprado Te jalaba el ojo Te jalaba el ojo Exacto El ojo de más Estos pequeños Siempre me llamaron la atención ¿Por qué? Porque yo no sé Si los podría llamar pequeños Más son como unos deditos de queso Pero están muy buenos De verdad Están muy buenos Yo le voy a poner un 9 Sí, pues es que Cuando tú pasas por los congelados Y dicen pequeños Tú dices como que Pero si yo los puedo hacer Ajá Entonces estos son distintos No son como Los tradicionales Tenemos un concepto De los pequeños Diferente que a los que están aquí Claro Estos son distintos De verdad De comenzando desde la masa No es para nada Igual es más Esta masa es otra masa Es que cuando tú haces pequeños Como dice David El concepto es Los armas y los fríos Y estos acá Lo único que te ahorran en tiempo Es que ya están armados Entonces no lo veíamos Muy como algo fácil Tipo el enredado primavera Tipo el shumai Que eso sí es como Que un poquito más laborioso Pero Ojo que también Esto se puede freír O poner al horno De verdad Todos los productos que probamos Creo que no le teníamos fe Por lo mismo que son congelados Y nosotros sabemos Y siempre les decimos De que un país tan rico Como es Perú No necesita mucho De alimentos congelados Porque tenemos tantos productos Tanta variedad Que se pueden hacer Al instante Igual como Un montón de cosas Como las empanadas Como los minpaos En tu fiesta ¿Cuál les pones? Sí o sí Al toque Rapidito Que ya me pita la batería Los tequeños Las empanadas Y las yosas Las yosas O sea Yo pongo todos menos Menos el minpao dulce Yo pongo todos menos El minpao dulce Y la empanada de jiladina Ah ya Tal cual Tal cual Lo mismo Creo que coincidimos Los enrollados primaveras No sé si los pongo Por la presentación Fácil los fríos Me los como en el baño Ah sí Sí Eso cuando ya estás Me despico No se borra Así que no te olvides De comentar Suscribirte Darle me gusta Y activar la campanita Para que ahora Que nosotros subamos videos Se te avise Un besote enorme Recuerda que nosotros Subimos videos los Lunes Miércoles Jueves Y domingo Cuídense muchísimo Por favor Síganse lavando las manos Hay que cuidarnos muchísimo Tener nuestra mochilita de emergencia Pero como este video No sé en cuando voy a salir Oye este video Lo hemos grabado el día Después del temblorzote Y la verdad es que el clima Está como que Loquísimo Un beso enorme Y nos vemos en el siguiente video Con muchísimo más 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 Contenido Chau Chau